El siguiente es un plato típico y favorito de muchos chilenos. Estamos hablando de los porotos con riendas, que fue finalmente uno de los ganadores de un concurso gastronómico nada menos que en Hungría. Eso gracias a un chileno apasionado por la comida que quiso sorprender al paladar húngaro con ingredientes chilenos. Viajemos un ratito a esta ciudad, Sonlok, ciudad y condado urbano del centro de Hungría. Claramente no queda cerca de nuestro país, pero a pesar de la distancia, un chileno hace patria con nada menos que... Con porotos con rienda. Jersey Barra lo dice fuerte y claro, porque entre sus manos tiene la copa que le entregaron por obtener el segundo lugar de una competencia nacional de cocina llamado Gulach Festival en Hungría, en honor a este plato típico de ese país. Pero, ¿cómo logró conquistar el paladar extranjero? El chico que está acá, ese día teníamos una guita y dijo, dime cómo se toca algo, y le dije, ya mira, toca un la, un re y un sol, y dale así, y salimos caminando para allá, y se quedaron todos mirando, y estos, ¿quiénes son? Y nos vieron así, wow, y yo le pasé la cuchara, el tenedor, un tenedor. ¿Y qué quiero tener? Viene con riendas. Ah, amigo, ah, para yo, ok. Jersey, vestido completamente de guaso chileno y contra 130 participantes más, llevó el plato caliente a la mesa y los jueces no se resistieron a su plato de porotos. ¿Tallarines? Dieron, ¿cómo? Ok, ¿tallarines? No lo puedo creer. Y lo otro, zapallo. ¿Cómo? No, porque el zapallo acá, no lo usan en una sopa, en un caldo, entonces ahí le encontraron la parte, ah. Ajá. ¿Cómo lograr un plato de porotos con rienda de ganadores? Bueno, fuimos donde los reyes, al palacio de este plato. Para hacer un buen poroto es un buen poroto, elegir que no sea un poroto viejo para que no sea duro, que sea, ojalá, del año. Un buen zapallo, un zapallo camote, con un buen color. Y el corazón que debe haber tenido este chileno para ganar. Y mostró la garra del chileno que se muestra tanto como lo han demostrado, qué sé yo, el Nico Mazú, la garra afuera. Y ese fue precisamente el secreto de Jersey. Claro, la mejor guía para los buenos porotos dice es la receta de su mamá, que hace años y por teléfono, mientras él estaba en Londres, le enseñó a preparar. Ya mamá, voy a cocinarlo, y ahí en el teléfono me dice, ya mira, ponelo a calentar con agua, con agua helada, ponele su caluguita de magi, pica esto, ponele la carne, ya no había chicharrón en Londres. Oye, pero tú vamos a tener que enojar cuando escuche esta invitación. No, se va a emocionar, le va a gustar, porque habla así más o menos. Rosa Herminia, ella siempre ha cocinado los porotos con rienda y yo siempre se lo había pedido. Siéntase orgulloso entonces, porque este plato que le sirven en su casa, con porotos tiernos, con mucho zapallo y tallarines, es el rey nada menos que en Hungría, gracias a este chileno.